La esencia, esencia de sensualidad Y hasta los hombres nos mueven con solo mirar Yo como todos creía en ti Y en tus ojos me perdí Luciéndaga, Luciéndaga Como se prende y se apaga sin cesar Luciéndaga, Luciéndaga Luciéndaga, el otro día cuando aprendas a amar Para ti todo es un juego que vas a ganar Haces lo que quieres y nadie te va a parar Yo como todos caí en tu red Pero por fin desperté Luciéndaga, Luciéndaga Como se prende y se apaga sin cesar Luciéndaga, Luciéndaga Yo como todos creía en ti Y en tus ojos me perdí Luciéndaga, Luciéndaga Como se prende y se apaga sin cesar Luciéndaga, Luciéndaga El otro día cuando aprendas a amar Luciéndaga, Luciéndaga Diga la pieza Diga la chumpia 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 Palma, 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 palma Para que bailes y sube en esta noche Toda la noche mi amor Ya paseé contigo Quiereme, ámame con ternura Bésame, muérveme con locura Toda la noche estaré el amor bajo la locura Todo tu cuerpo de todo estará en mi piel con ternura Bésame, muérveme con ternura de amor toda la noche Si al despertar de amor tu alma de trastía Comprenderás amor que solo fue fantasía Si al despertar de amor tu alma de trastía Comprenderás amor que solo fue fantasía Si al despertar de amor tu alma de trastía Si al despertar de amor tu alma de trastía Comprenderás amor que solo fue fantasía Si al despertar de amor tu alma de trastía Comprenderás amor que solo fue fantasía ¡Aplacidad! Quiereme, ámame con ternura Bésame, muérdeme con locura Toda la noche te haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo de tu ventana en mi piel con ternura ¡Aplacidad! 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 Comprenderás amor que solo fue fantasía Ya al despertar de amor tu alma de estrofía Comprenderás amor que solo fue fantasía ¡Aplacidad! ¡Aplacidad! Ya al despertar de amor tu alma de estrofía Comprenderás amor que solo fue fantasía ¡Aplacidad! Ya al despertar de amor tu alma de estrofía Comprenderás amor que solo fue fantasía ¡Aplacidad! ¡Apacidad! ¡Aplacidad! ¡Suscríbete!